DIGÉSIMA HORA Preparación antes de la meditación Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las veinticuatro horas en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz Ah dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito esta hora y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar Gracias te doy, oh mi Jesús por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y para agradecerte mejor tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con estos quiero orar fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza en tu corazón empiezo De las doce a la una de la tarde vigésima hora Primera hora de agonía en la cruz La primera palabra Crucificado bien mío te veo sobre la cruz como en un trono de triunfo en acto de conquistar todo y a todos los corazones y de atraerlos tanto a ti que todos puedan sentir tu sobrehumano poder La naturaleza horrorizada ante tan gran delito se postra ante ti y espera silenciosa una palabra tuya para rendirte homenaje y hacer que tu dominio sea reconocido El sol lloroso retira su luz no pudiendo sostener tu vista demasiado dolorosa El infierno siente terror y silencioso espera de modo que todo es silencio Tu traspasada mamá tus fieles permanecen todos mudos y petrificados ante la vista ay demasiado dolorosa de tu destrozada y descoyuntada humanidad y silenciosos esperan también una palabra tuya Tu misma humanidad que yace en un océano de dolores entre los atroces espasmos de la agonía permanece silenciosa tanto que se teme que de un respiro a otro tú mueras ¿Qué más? Los mismos pérfidos judíos los despiadados verdugos que hasta hace poco te ultrajaban y te escarnecían llamándote impostor y malhechor los ladrones que te blasfemaban todos callan inmudecen el remordimiento los invade y si algún insulto se esfuerzan por lanzarte les mueren los labios pero penetrando en tu interior veo que el amor se acrecienta te ahoga y no puedes contenerlo y obligado por tu amor que te atormenta más que las mismas penas con voz fuerte y conmovedora hablas como el dios que eres levantas tus agonizantes ojos al cielo y clamas Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y de nuevo te quedas en silencio inmerso en tus penas inauditas crucificado bien mío es posible tanto amor después de tantas penas e insultos la primera palabra es de perdón y de tantos pecados nos excusas ante el Padre esta palabra la haces descender en cada corazón después de la culpa y tú eres el primero en ofrecer el perdón pero cuántos lo rechazan y no lo aceptan y tu amor entonces da en delirio porque tú quieres dar a todos el perdón y el beso de la paz a esta palabra tuya tiembla el infierno y te reconoce como Dios la naturaleza y todos quedan atónitos y reconocen tu divinidad tu inextinguible amor y silenciosos esperan para ver hasta dónde llega y no sólo tu voz sino también tu sangre y tus llagas gritan a cada corazón después del pecado ven a mis brazos que te perdono y el sello del perdón es el precio de mi sangre oh amable Jesús mío repite de nuevo esta palabra a cuantos pecadores hay en el mundo implora misericordia para todos aplica los méritos infinitos de tu preciosísima sangre a todos a todos oh buen Jesús continúa aplacando a la divina justicia y concede la gracia a quien hallándose en el momento de tener que perdonar no sienta la fuerza Jesús mío crucificado adorado en estas tres horas de amarguísima agonía tú quieres dar cumplimiento a todo y mientras permaneces silencioso en la cruz veo que en tu interior quieres satisfacer en todo y por todo al Padre por todo le agradeces por todo lo satisfaces por todos pides perdón y para todos impetras la gracia de que ya nunca más te ofendan y para obtener esto del Padre resumes toda tu vida desde el primer instante de tu concepción hasta tu último respiro Jesús mío amor interminable déjame que también yo recapitule toda tu vida junto contigo y con la inconsolable mamá dulce Jesús mío te doy las gracias por tantas espinas que han traspasado tu adorable cabeza por las gotas de sangre que de ellas has derramado por los golpes que en ella has recibido por los cabellos que te han arrancado y te doy las gracias por todo el bien que has hecho e impetrado para todos por las luces y las buenas inspiraciones que a todos nos has dado y por cuantas veces has perdonado nuestros pecados de pensamientos malos de soberbia de orgullo y de estima propia te pido perdón en nombre de todos oh Jesús mío por cuantas veces te hemos coronado de espinas por cuantas gotas de sangre te hemos hecho derramar de tu sacratísima cabeza y por todas las veces que no hemos correspondido a tus inspiraciones por todos estos dolores que has sufrido te suplico oh Jesús la gracia de no volver a cometer nunca más pecados de pensamiento quiero además ofrecerte todo lo que tú mismo sufriste en tu santísima cabeza para darte toda la gloria que todas las criaturas te habrían dado si hubieran hecho uso de su inteligencia según tu voluntad adoro oh Jesús mío tus sacratísimos ojos y te doy las gracias por todas las lágrimas y la sangre que han derramado por las crueles punzadas de las espinas por los insultos defas y burlas soportados durante toda tu pasión te pido perdón por todos los que sirven de la vista para ofenderte y ultrajarte suplicándote por los dolores sufridos en tus santísimos ojos que nos concedas la gracia de que nadie más te ofenda con malas miradas y quiero ofrecerte todo lo que tú mismo padeciste en tus santísimos ojos para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si sus miradas hubieran estado fijas solamente en el cielo en la divinidad y en ti Jesús mío adoro tus santísimos oídos y te doy las gracias por todo lo que sufriste mientras aquellos malvados te aturdían con gritos e injurias estando sobre el calvario te pido perdón en nombre de todos por cuantas malas conversaciones se escuchan y te ruego que los oídos de todos los hombres se abran a la verdad eterna a la voz de la gracia y que ninguno más te ofenda con el sentido del oído y quiero ofrecerte igualmente todo lo que tú mismo sufriste en tus sacratísimos oídos para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si de este sentido siempre hubieran hecho uso según tu voluntad adoro y beso tu santísimo rostro oh Jesús mío y te doy las gracias por cuanto sufriste por los salivazos por las bofetadas y por las burlas recibidas por todas las veces que te dejaste pisotear por tus enemigos a nombre de todos te pido perdón por cuantas veces se tiene la osadía de ofenderte suplicándote por estas bofetadas y salivazos recibidos que hagas que tu divinidad sea por todos reconocida alabada y glorificada es más oh Jesús mío quiero ir yo misma por todo el mundo de oriente a occidente y de norte a sur para reunir a todas las voces de las criaturas y convertirlas en otros tantos actos de alabanza de amor de adoración y quiero oh Jesús mío traer a ti todos los corazones de las criaturas para que puedas derramar en todos luz y verdad amor y compasión de tu divina persona y mientras das el perdón a todos te ruego que no permitas que ninguno más te ofenda y si fuera posible a una costa de mi sangre quiero ofrecerte todo lo que tú mismo sufriste en tu santísimo rostro para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si ninguna se hubiera atrevido a ofenderte adoro tu santísima boca y te doy las gracias por tus primeros llantos por la leche que mamaste por todas las palabras que dijiste por cuantos besos encendidos de amor diste a tu santísima madre por el alimento que tomaste por la amargura de la hiel y por la sed ardiente que padeciste en la cruz y por las plegarias que le baste al padre y te pido perdón por cuantas murmuraciones y conversaciones pecaminosas y mundanas se hacen y por cuantas blasfemias son pronunciadas por las criaturas quiero ofrecerte además todas tus santas palabras en reparación por sus palabras no buenas quiero ofrecerte la mortificación de tu gusto para reparar sus culas y todas las ofensas que se te hacen con el mal uso de la lengua y quiero ofrecerte todo lo que tú mismo sufriste en tu santísima boca para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si ninguno hubiera osado ofenderte con el sentido del gusto y abusado de la lengua oh Jesús te doy las gracias por todo y a nombre de todos a ti a ti levo un himno de agradecimiento eterno e infinito quiero ofrecerte oh Jesús mío todo lo que has sufrido en tu sacratísima persona para darte toda la gloria que te habrían dado todas las criaturas si hubieran uniformado su vida a la tuya te doy las gracias oh Jesús por todo lo que has sufrido en tus santísimos hombros por cuantos golpes has recibido por cuantas llagas te has dejado abrir en tu sacratísimo cuerpo y por cuantas gotas de tu sangre has derramado te pido perdón en nombre de todos por todas las veces en que por amor a las comodidades te han ofendido con placeres ilícitos y pecaminosos te ofrezco tu dolorosa flagelación para reparar por todos los pecados cometidos con todos los sentidos por el amor a los propios gustos a los placeres sensibles al propio yo y a todas las satisfacciones naturales quiero también ofrecerte todo lo que has sufrido en tus hombros para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si hubieran en todo tratado de agradarte solo a ti y de refugiarse a la sombra de tu divina protección jesús mío jesús mío reparación y con fines y con fines y con fines rectos te beso oh jesús mío el pie derecho y te doy las gracias por todo cuanto has sufrido y sufres por mí especialmente en esta hora en que estás suspendido en la cruz te doy las gracias por el desgarrador trabajo que hacen los clavos en tus llagas las cuales se abren cada vez más con el peso de tu sacratísimo cuerpo te pido perdón por todas las rebeliones y desobediencias que cometen las criaturas ofreciéndote los dolores de tus pies santísimos en reparación por estas ofensas para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si en todo se hubieran mantenido sujetas a ti oh jesús mío beso tu santísima mano izquierda y te doy las gracias por todo lo que has sufrido por mí y por cuantas veces has aplacado a la divina justicia satisfaciendo por todos beso tu mano derecha y te doy las gracias por todo el bien que has obrado y que obras para todos especialmente te doy las gracias por las obras de la creación de la redención y de la santificación en nombre de todos te pido perdón por cuantas veces hemos sido desgraciados e ingratos ante tantos beneficios tuyos y por tantas obras nuestras hechas sin la recta intención de agradarte y en reparación por todas estas ofensas quiero ofrecerte toda la perfección y la santidad de tus obras para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si hubieran correspondido a todos esos beneficios oh Jesús mío beso tu sacratísimo corazón y te doy las gracias por todo lo que has sufrido deseado y ardientemente anhelado por amor de todos y de cada uno en particular y te pido perdón por tantos malos deseos afectos y tendencias malas perdón oh Jesús por tantos que posponen tu amor al amor de las criaturas y para darte la gloria que todos te hemos negado te ofrezco todo lo que ha hecho y lo que continúa siendo tu adorabilísimo corazón ofrecimiento después de cada hora amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión a hacerte compañía y yo he venido me parecía sentirte angustiado y doliente que orabas que reparabas y sufrías y que con las palabras más elocuentes y conmovedoras suplicabas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo y ahora teniendo que dejarte por mis habituales obligaciones siento el deber de decirte gracias y te bendigo sí oh Jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra y mirada por cada amargura y ofensa que has soportado en todo oh Jesús mío quiero besarte con un gracias y un te bendigo oh Jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de gratitud y de bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo continuo de tus bendiciones y de tus gracias a Jesús a Jesús estrechame a tu corazón y con tus manos santísimas sellame todas las partículas de mi ser con un te bendigo tuyo para hacer que no pueda salir de mí otra cosa sino un himno de amor continuo hacia ti dulce amor mío debiendo atender a mis ocupaciones me quedo en tu corazón temo salir de él pero tú me mantendrás en él no es cierto nuestros latidos se tocarán sin cesar de manera que me darás vida amor y estrecha e inseparable unión contigo ah te ruego dulce Jesús mío si ves que alguna vez estoy por dejarte que tus latidos se sientan más fuertemente en los míos que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón que tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego para que sintiéndote me deje atraer a la mayor unión contigo oh Jesús mío mantente en guardia para que no me aleje de ti a bésame abrázame bendíceme y haz junto conmigo lo que debo ahora hacer vigésima hora preparación antes de la meditación oh Señor mío Jesucristo postrada ante tu me abrázame Gracias.